Vamos a ver esta, supongo, hace 20 horas Eh... vamos a ver esto No conozco a YSYA Se debe pronunciar de alguna manera Pero no lo sé, no lo conozco ¡Ojo! Lo que tendría que hacer Bizarrap Es hacer una sesión De juntar todas las sesiones que tiene Porque tú imagínate que después de Nati Peluso Estás escuchando el de Nati Peluso O sea, la de Nati Peluso Y te entra esta, me está gustando un montón Esta mierda Además el juego de cámaras que hace ahí Me encanta, eh Como acompaña la imagen O sea, el sonido Y que la bajen Y cuando quieran más que me manden mensaje Pa' que la pruebes y le cuentes que la traje A tus amigas que les encanta irse de viaje Invita, dale Vení, próbame Tengo la receta que no saben Hagamos lo que el cuerpo le cabe Entre las puertas, las manijas y las llaves Dicen que hay que hacerla Que van a traerla Que no son patatas Y yo a por ni te coro Te lo hago de onda Te lo hago por nada Más caro es no poder tenerte Aquel cuatro patatas Y hacerte el puré de papá Pero ¿Quién es este? ¿Quién es este? Tiene que ser súper famoso Es argentino Por como rapea Entiendo que es argentino Pero no lo conozco Pero mi, mi, mi No, 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 no Qué locura ¡Qué flow! ¡Pero qué flow! ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estamos? Ahora reacciono a la canción Que me has puesto ¿Ok? Un segundo que me estoy volviendo loco Con la última de Bizarrap Eh... Parece chino Sí que es verdad que parece chino Y con esas gafas parece una mosca Pero... Eh... Pero está loco, eh Con la... Con la instrumental Está loco, eh Está loco, está loco Y lleva 50 segundos Lleva 50 segundos Me fui Y ahora tengo que volver a darle fuego Si me conocen por haber creado el juego La historia que yo cuento Pura del tablero Sé que intentaron inyectar y no pudieron Y eso lo sabe a quién le duele A quién le di Yo creo que es poco lo que de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí Son más grandes las medallas que él Que no te vacunen por mí O no compres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Turno nuevo para enero o febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho menos que te agarre el COVID Yo quiero... ¿Pero qué está hablando? Está hablando del COVID Me ha impactado tanto el flow desde el principio Que no escuchaba ni lo que estaba diciendo ya Y no sé si desde el principio Ya está hablando del COVID Pero ahora sí que está hablando del COVID No sé, de locos Ni lo secundario retorcido Ni lo ruso ni lo gringo Te la van a conseguir Así que beba, olvídate de lo siendo más Y de las otras píldoras que vos querías pedir Ya, ya, ya Llámalo al 0800 al visa O al lisi por... Ta, ta, ta Está hablando del COVID Niña disponible pa' que te inmunices Y que es intacta Que no te haga reña pa' De una gripe barata Y te hagas ir a la patata No, no Que no te vacunen por mí Vení a casa que te lo hago for free Un pinchazo y ya podés salir O si a otro país te querés ir Vos sabés que te la van a pedir Que no Yo no soy Rusia ni Oxford mi amor Pero igual te quiero vacunar No sé, no sé, no sé A ver Pues te digo una cosa Nati Peluso fue una locura Pero... Nati Peluso fue una locura Pero esto... Personalmente, ¿eh? Me encanta, tío ¿Cómo la ha metido? Me encanta Y me flipa más Que... Que tenga todo el flow que tiene Hablando de la vacuna del COVID Hablando de la vacuna del COVID Que es como imposible A mí me dicen Haz una canción Del coronavirus Y métele un rollazo Métele flow Es prácticamente imposible Por cierto No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Un poquito de apoyo Like Suscríbete Venga No, 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 no Me hacer music Me hacer music Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te lleno Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar No, 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 no... Cómo voy a Ruggi